CIRIEC Les saludo desde CIRIEC, Costa Rica. Es para mí un gusto invitarlos al VIII Congreso Científico del CIRIEC Internacional. Desarrollo inclusivo y sostenible a través de prácticas sociales innovadoras. Para nosotros será un honor recibirlos en este, nuestro paraíso natural, donde la solidaridad y la sostenibilidad son parte de nuestro diario vivir. ¡Les esperamos!